¿Qué es la historia de Sandra Torlucci? Con Sandra hemos trabajado juntos, yo admiro su trabajo como docente, como investigadora, ella es profesora en Letras de la Universidad de Lomas de Zamora, ha sido docente en la Universidad de Lomas de Zamora, en la carrera de Artes en la Universidad de Buenos Aires, docente también y decana en el Departamento de Artes Dramáticas de la UNA, actualmente es rectora de la UNA, se ha desempeñado también en el campo de la dramaturgia, en el campo de la escritura, de guiones, es una importantísima, investigadoras en el campo de la semiosis de las artes del espectáculo, y ahí es donde hemos estado trabajando juntos, yo la conocí inicialmente cuando trabajaba el campo cinematográfico, a lo que luego incorporó la disciplina teatral, ha realizado también excelentes trabajos desde el ámbito de la dirección teatral, basta recordar la puesta en escena que hizo de muñeca de Armando Di Gepo, una de las grandes trabajos teatrales de los últimos años, digo, podría decir muchas cosas más de Sandra, pero sobre todo quisiera indicar su trabajo, que es la intención de que participara en el día de hoy de esta mesa, que cómo fue desde ese lugar de gestión y de una gestión que se instala también en un debate político, no por nada aparecían recién las imágenes de esta representación del rostro de Bolívar o la recuperación de la obra de Gil de Castro, pero también instalándolo en un debate presente, en esta idea también de una genealogía que podemos pensar, del problema de las artes, pero además, en alguien que tuvo que transformar un espacio como eran los institutos universitarios, que por el otro lado remitían a una trayectoria. Yo tengo que pensar cuando digo el Departamento de Artes Dramáticas, porque lo primero que me sale es el Conservatorio Nacional, digo, y lo mismo ocurría en ese recorrido cuando hablaba de los conservatorios de música o de la Escuela Prelidiano Prelidón, digo también, cuáles fueron esos recorridos de esos institutos universitarios y transformarlas en una Universidad Nacional de las Artes, en este espacio de tener un ámbito específico que es una universidad, y donde acá se da otro elemento distintivo, interesante para pensar, que es el problema de la praxis, del lugar de la producción de esos talentos artísticos. Y quería señalar, sí, como un último aspecto que me parece importante, que uno de los últimos logros que viene por parte de la UNA fue la realización del Festival de Artes de la UNA, el Festival Artístico de la UNA, cuyo nombre es Fauna, porque en buena medida creo que también define la fauna del campo de la artisticidad. Quería de esta manera presentarla a Sandra y plantear esta instancia del lugar, del espacio público, del lugar político, también como mujer política que sos y que tuviste que batallar mucho para que la UNA se transformara en la UNA, es decir, casi desde una perspectiva de género, hasta en ese lugar del EL-ALÁ, tema que también vamos a entrar para pensar en estos conceptos. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un orgullo para mí estar acá el día de hoy, en esta apertura, con todos los colegas a quienes respeto muchísimo, y bueno, y con Ricardo que me elogia en demasía como siempre y me engaña y me dice que me llama para debatir de política unidacena y en realidad siempre después me hace hablar de otras cosas, como de género. La verdad es que la creación del UNA se da en un contexto, voy a hablar de política, porque me parece que la convocatoria es como rectora de una universidad de artes, así que me parece que yo había organizado el discurso a partir de esa particularidad de una universidad nacional de las artes trans, porque era EL y UNA, y ahora es la UNA, seguimos siendo trans, nos da mucho orgullo esa situación de género, después voy a ahondar un poquito en ello, pero básicamente también es transpolítica. El UNA se crea por decreto del presidente Menem en el año 1996, integrando de una manera traumática, digamos, por lo menos traumática, todos los conservatorios nacionales que tenían entre 100 y 80 años de trayectoria y eran reconocidos como los más importantes institutos superiores, ¿no es cierto?, de formación de artistas en América Latina. Cada uno con su sello, su nombre, todos tenían nombre, la CUNIL, la Escuela Nacional de Arte Dramático, antes Conservatorio Nacional, la Pueyrredón, se las reconoce todavía hoy por esos nombres, no las voy a nombrar a todas, pero digamos, lo que escuchaba, eran muchos. En el momento de su constitución, en realidad imagínense lo que era ese Instituto Universitario Nacional, se manejaba atomizado en tantas unidades académicas como institutos superiores nacionales habían existido antes de su creación y se sumaron áreas nuevas que venían a ser casi la garantía académica de la universidad, el área transdepartamental de crítica de artes, el área de artes multimediales y el departamento de artes audiovisuales, generando así además un problema de jerarquía entre departamentos y áreas transdepartamentales. Todo fue una guerra civil y una guerra hacia el exterior. La mitad de la población del IUNA no quería ser universitaria porque pensaban que iban a perder su capacidad productiva, su capacidad artística. Cuando nos instalamos en el mundo universitario, traumáticamente, muchos empezaron a decir, algunas otras universidades, vamos a decir la verdad, que no éramos verdaderamente académicos ni universitarios y otros que éramos excesivamente teóricos para ser formadores de artistas. A partir de entonces, yo en esa época era docente. Aquí, en dos cátedras, en la cátedra de Graciela Fernández Toledo y en la cátedra de Hugo Mancuso, me había ocupado en la cátedra de Hugo y de diferente manera en la Graciela por pensar la cuestión de la metodología, de investigación en artes y los problemas que traía esa vieja ecotomía que existía, falsa, también en cierto punto, en el sentido académico, digamos, entre pensamiento y creación. Una dicotomía que hoy sigue vigente. Algo que todavía hoy en la universidad nos atraviesa, en la UNA, ya no en el IUNA, sino en la UNA, nos atraviesa y nos demanda una permanente presencia. Ricardo me convence así. No, bueno, no, hay que ocupar los espacios para volver a decir qué importante es que la UNA hoy es la única universidad argentina que se ocupa únicamente del arte, de las artes, de las problemáticas vinculadas a las artes, entre ellas la de la formación de artistas. Y ahí empiezan, se pueden formar artistas, se puede formar artistas que piensan, que sean críticos, que sean sus propios curadores, que sean sus propios directores de espectáculos, que sean sus propios productores, que sean ellos mismos capaces de juntar eso que está disyuntivamente organizado desde el siglo V a.C. Además, se suma desde entonces también la superioridad de las artes visuales y de las artes musicales. Desde Platón hasta hoy, uno dice que el artista visual es un artista. ¿A qué te dedicas? Soy artista. Le preguntan a un músico y dice, soy músico. Le preguntan a un cineasta y dice, soy cineasta o director de cine. Le preguntan, los otros que dicen artistas son los actores, pero también los actores famosos, digamos, no los actores que forman parte de los procesos de producción experimental o independiente, digamos, no las estrellas. Entonces la palabra artista también, evidentemente en su uso, tiene un montón de preconceptos, de prejuicios y de estigmatizaciones, positivas y negativas. Nosotros nos tenemos que ocupar de ese problema. La verdad es que nos ocupamos permanentemente de ese problema desde nuestro nacimiento, porque además, como éramos del arte y éramos un... Yo iba a cualquier lugar y decía, soy la rectora del IUNA, cuando era IUNA, y me decían U. Era todo lo que la gente expresaba, ni siquiera palabras. U. Era de verdad conflictivo y por eso mismo a mí me encantaba. Dejé casi todo en la vida para poder dedicarme al IUNA. En el 96, además, como éramos ese U, no nos dieron ni edificios, ni presupuesto, ni reconocimiento. No nos reconocía la posibilidad de tener un programa diferente para las categorizaciones, porque nadie tenía ni siquiera título universitario. No tenían papers, imagínense, sin papers, sean como sean los papers. Todos los artistas tenían, bueno, pero yo tengo el premio internacional tal o el nacional tal, les puse en un museo, en la Bienal, no sé dónde, en el otro lado, no, pero no son publicaciones. Esas no son publicaciones. Y yo decía, ¿cómo no son publicaciones? Es más pública que la Bienal de Venecia, decían los artistas que habían participado en la Bienal. Y yo les tenía que explicar que en el universo académico eso no es publicación. No tiene nada que ver con la divulgación científica. Ni tampoco, por lo tanto, había un espacio para la divulgación artística. Fue muy complejo, fue muy duro. Acá hay un montón de colegas, la veo a Graciela, veo un montón de gente que estuvo trabajando como docente e incluso participando en la Constitución, digamos. Bueno, Ricardo también está todavía y hay, bueno, mucho. No lo voy a nombrar a todos, pero de verdad veo un montón de gente que todavía trabaja hoy en la universidad. En ese momento, sin presupuesto, entonces, sin la suerte de haber sido entendidos como una universidad que protagonizara algún tipo de modificación en el mapa del territorio, del sistema universitario, territorio en el amplio sentido del término, territorio, tomando el espacio también como un espacio, como un espacio discursivo de poder, como un espacio de definición disciplinar, de algunas otras cuestiones que pusieran o que perturbaran, de alguna manera, ya que el arte siempre se ocupa de esa perturbación, que perturbar un poco ese territorio universitario que estaba en el 90 y pico todavía, muy enclaustrado, muy hacia adentro, muy mirando cada universidad su problema y empezaban a crearse universidades nuevas, como decía Aníbal, que pretendían instalarse en el territorio de otra manera. Yo soy de Lomas, de todas maneras no soy de acá, aunque todo el mundo cree que sí, estudié en Lomas y Lomas ya se planteaba, en la época que yo estudié, y yo terminé en el 92, la inserción en el territorio y reconocía y recuperaba el problema, el impacto, digamos, de la universidad y el territorio en el cual estaba emplazada. Cuando el Iona se crea, se crea pensado para todavía, digamos, ser un foco en la Ciudad de Buenos Aires y trabajar con la producción de artistas de mucho nivel, casi eritista, digamos, el concepto en la Ciudad de Buenos Aires. Todos esos problemas no se podían resolver. Entonces empezamos a trabajar desde el año 2005 aproximadamente, un grupo de personajes, docentes, estudiantes, graduados, algunos decanos en ese momento, para ver si podíamos resolver toda esta historia traumática y hacer del Iona una universidad que de alguna manera se constituyera en ese espacio, pero desde un punto de vista político de impacto. No desde la crisis, sino desde, en todo caso, la puesta en crisis de un sistema que no la podían ni siquiera aceptar. Ni siquiera se podía el Iona aceptar a sí mismo, pero tampoco el sistema podía aceptarlo. Entonces nos pareció interesante ponerlo a jugar en ese lugar político y bueno, así como la universidad se creó en un contexto completamente adverso, en el 2005 había cambiado el contexto del país y había una disposición en la Secretaría de Políticas Universitarias y en el sistema universitario a comprender la importancia de la creación de nuevas universidades, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, inclusive de artes, digamos, ¿no? Y que había una intención abierta de invertir en la educación en lugar de considerar un gasto inmútil la formación en el sistema universitario de artistas que encima no sabían si de los mil que entraban por año en cada unidad académica cuántos iban a ser de verdad prestigiosos o buenos, o Alcón, o no sé, algún otro maestro, Susana Rinaldi. En cada ámbito hay uno. Les parecía un gasto superfluo dejar entrar a mil personas de cada disciplina artística para conseguir 15 más o menos famosos en el universo del arte o que impacten en el universo del arte. Decidimos empezar a trabajar en un proyecto de universidad con un grupo de gente importante, que hoy también hay algunos acá presentes, y empezamos a avanzar en un proyecto diferente, en la reconsideración de esta problemática, en vincularnos con el sistema universitario. Empezamos a integrar el SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, desde entonces la rectora anterior a mí y yo luego participamos activamente, nos integramos activamente. Un lugar al que muchos no respetan, muchas universidades no necesitan ni siquiera ir, pero nosotros consideramos que sí, justamente porque si no, ni siquiera nos veían, estábamos invisibilizados. Fuimos, trabajamos, nos constituimos en actores de un alto nivel de defensa, primero las artes, y después de la formación de artistas. Por ejemplo, logramos que la comisión del SIN, que se ocupa de ciencia y técnica, se llame Ciencia, Técnica y Artes. Empezamos a trabajar desde entonces para que las planillas de la categorización incluyan las publicaciones que signifiquen muestras artísticas, incluso curadurías. Digo, porque también de alguna manera impactó en lo que tiene que ver con esta universidad y la carrera de artes, y otras que tienen facultades de arte. Trabajamos también con la colaboración de expandir nuestra producción a otros sectores del mapa, digamos, del territorio nacional, entendiendo nuestra función. Hemos llevado muestras, que ahora iba a ser referencia específica para ligarlo con lo que decía Laura del patrimonio que tiene la universidad, y también con lo que decía Aníbal del patrimonio que tiene la universidad. Hemos llevado nuestras muestras a todo el país para hacer lo inverso que hace el resto del sistema, que es venir a Buenos Aires a mostrar. Nosotros dijimos, bueno, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, llevamos nuestras producciones al resto del país. Lo estamos haciendo de manera constante. Ahora, en este momento, está yendo a la que viene de Concordia, a Berazategui, por ejemplo. Y bueno, básicamente logramos, con todo ese trabajo, que el Poder Ejecutivo en el año 2011 elevara al Congreso de la Nación un proyecto de ley que fundamentaba epistemológicamente que las artes no eran una disciplina única, que implicaba un amplio campo de conocimiento, que además era otra forma de producción de conocimiento, diferente a la de la ciencia y la tecnología, y que por lo tanto no debía llamarse Instituto Universitario, sino Universidad Nacional. Y vencimos hasta la Ley de Educación Superior. ¿No es cierto? O sea, de verdad el Congreso debatió, se debatió en las comisiones de educación de ambas cámaras y luego se aprobó por unanimidad en las dos cámaras. Eso para mí fue, tal vez, el momento más importante de mi vida. Me pareció que desde que tengo edad, desde que empecé a estudiar letras, y mi mamá me dijo, entonces vas a ir a trabajar, porque no se puede ser un lírico que no tenga ningún nivel de pragmatismo en la vida. Me dijo eso mi mamá, que es muy peronista y que es muy del conurbano. Y yo entonces tuve que trabajar desde el día que ingresé a la universidad para pagar mis estudios. Nunca más me ayudó mi mamá, económicamente, para enseñarme lo importante que era desarrollarse. Si era en el campo de las artes, en algún otro nivel de procurarse el sustento. Y eso, más que era de Lomas, que cuando vine acá la primera vez en otras gestiones. ¿Vos te acordás? Decían, no la podemos nombrar porque no es de la casa. Y Graciela Fernández escribió una nota diciendo, escríbanme las razones. Por suerte, nadie las pudo escribir y me nombraron. Ser de Lomas. Ser mujer. Esto que dice Ricardo. En un sim que ayer terminó de sesionar y que tiene 50 varones y 3 mujeres. De una universidad de artes. ¿Dónde me mandan? ¿A qué comisión? Extensión. Entonces, digo, y todas estas situaciones hacen que de verdad haber logrado que el Congreso de la Nación en ambas cámaras vote por unanimidad. Que las artes, digamos, pueden ser tomadas y constituidas con el valor que de verdad tienen en la cultura. Para mí fue una empresa sin plata. No nos dieron ni igual, no nos dieron los edificios, no nos dieron nada. Todo lo que hacemos lo vamos haciendo casi con los mismos recursos que teníamos en el año 96. 96, exceptuando las obras que se hicieron en terreno propio, de las cuales aquí hay un participante activo, fue uno de los directores de Nicolás, de una de las obras de la universidad, que fueron importantes, que las hizo la universidad a través del financiamiento del Ministerio de Planificación y, por supuesto, el aumento de los salarios docentes, la recomposición de los salarios docentes, que, no sé, representó un ciento y pico por ciento del presupuesto inicial de la universidad. O sea, como lo que pasó con todo el sistema universitario. Pero en particular, a esta universidad lo que le deja los 12 años de responsabilidad y de trabajo político del gobierno que acaba de terminar es ser una universidad. Y para mí eso es de verdad mucho más valioso que cualquier presupuesto. ¿Qué hicimos con lo que obtuvimos? Una cosa que para mí es importante. La recuperación del Museo de la Carco. Hablando de patrimonio, hablando de cómo funciona, digamos, la universidad, el arte, el territorio y el acceso a los bienes culturales de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y de otros lugares a los que nosotros vamos a llevarles las muestras, la relación con el arte. Esto que contaba Aníbal la primera vez que entran a un museo. Y nosotros decidimos que en la Carco, que se restauró, que es la obra que restauró Nicolás, básicamente funcionaran. No solo los calcos que estaban hechos pedazos, en el momento que se inició la restauración, pedazos, calcos de primera colada, algunos de ellos con moldes incluidos, digamos, en los únicos que hay, ya no se pueden además hacer más. Y inauguramos la Sala de Arte Iberoamericano, que básicamente es una novedad en la Carco porque siempre había habido calcos, digamos, europeos, de origen europeo. En este caso se inauguró una sala entera de arte americano que sinceramente es un orgullo. En algunos de los calcos no se encuentran, no se han destruido los originales. Así que como son de primera colada, es la oportunidad más cercana, digamos. Y me sorprendo a mí misma porque Laura decía que no condecía mucho esa cuestión de conservación del patrimonio material con su investigación, en mí menos yo. Yo sinceramente ni siquiera me había ocupado de las artes visuales, siempre eran las combinadas. Mi área, como decía Ricardo, para mí un calco, tanta plata en recuperar un calco. Un calco para mí era una réplica, una réplica, como una cosa simplemente de acercamiento relativo, ¿no es cierto? A la obra de arte por parte de los estudiantes que necesitaban copiar eso como modelo. Eso entendía yo que era un calco ignorante de mí. Después de la restauración, entendí lo que eran los calcos y entendí la importancia de la muestra que tenemos actualmente y que circula por todos lados. Se llama 2000 años de historia del arte y básicamente recupera una selección de diferentes calcos que se pueden mover, no el David, pero sí calcos más pequeños, sí la cabeza del David, digamos, calcos más pequeños que se pueden ir moviendo y armamos muestras muy accesibles para que toda la población del interior de la Argentina y también del interior de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad sur, sobre todo, o algunas otras zonas de condiciones, digamos, casi de inaccesibilidad a los museos puedan acceder. Y la otra cosa que propusimos, una cosa más desde los artistas, es que venga la gente a producir calcos y algunas cuestiones, otras en relación al arte, a la cárcoba. Entonces vienen los chicos de, no sé, la Rodrigo Bueno o a veces incluso chicos que vienen a visitas de escuelas, digamos, de cualquier nivel, inicial a secundaria, y en el taller de calcos y en algunos otros talleres como el de cerámica, les damos algunas herramientas para que ellos puedan, no solamente mirar, sino también producir alguna de las obras que ellos mismos miran. Y empiezan, tratamos de empezar a que esa relación entre el arte y la cultura cambie, no solamente en la educación formal, sino también en el contacto cotidiano, entre, sobre todo nos dedicamos a los chicos en la cárcoba, pero también a otros públicos entre los ciudadanos y el arte. Esto tuvo muchísimo impacto y la verdad es que para mí, en ese sentido, empezó a estar más vinculado con la sociedad y la política, el calco griego, digamos, que es lo que yo había pensado siempre y había desvalorizado de alguna manera por la cuestión de la urática, digamos, ¿no es cierto? Básicamente. La otra cuestión que nosotros tomamos como un punto eje desde la creación de la unidad... Ah, bueno, y la cárcoba, entonces, pasa a ser además un espacio de experimentación. Nos damos cuenta que cuando queremos armar un espacio de experimentación, los artistas quieren volver a tener el taller de litografía. Entonces, yo digo, ¿cómo es un taller de litografía? No hay más litografía. Entonces, viene, por ejemplo, Leo Vinci y nos dice, sí, te diría, el único lugar donde puede haber un espacio de litografía es acá. Y yo, otra vez la historia, ¿no? Pero la verdad es que no hay más talleres de litografía y hay muy poquita gente. Entonces, empezamos a armar workshop para los artistas, porque en realidad, ¿quién está interesado en hacer un taller de litografía? Un artista que ya está formado, que ya está produciendo y que en realidad necesita experimentar con algún oficio al que no ha tenido acceso para formarse. Bueno, ahí está abierto otra vez el taller de litografía. Recuperamos las... Todas las máquinas, las prensas y todas las herramientas de los talleres de la cárcoba casi como una función museística y ahora están en taller. Nos pareció increíble. Es cosa de artistas. De verdad, eso es una cuestión de artistas. Son los únicos que se animan a volver, digamos, a retomar elementos que uno piensa completamente perimidos y ponerlos en funcionamiento en el siglo XXI a través de otras cruces con artes multimediales, con teatro, con danzas. Entonces armamos, estamos armando, estamos constituyendo con la ayuda de Jorge Laferla un centro de experimentación. con el Isidro y Jorge Laferla y algunos otros más que trabajan en la cuestión multimedial, un centro de experimentación en la cárcoba, también hay gente acá que trabaja ahí. Estamos tratando de ponerlo en funcionamiento, sin presupuesto también, con la ayuda inmensa de los docentes y artistas que participan activamente en la vida académica y algunos no. Algunos de afuera, como leo, que vienen a la cárcoba o vienen a recuperar esa institución que los formó, ¿no es cierto? Que de alguna manera ellos ahí vuelven a poner en valor. Entonces lo que pasó con la universidad en los últimos años para mí estuvo en consonancia con el resto del mapa territorial del sistema universitario. A partir del, incluso reconocido por todo el Consejo Interuniversitario Nacional, a partir de la idea de un desarrollo que no puede dejar de pensar en la mejor herramienta de inclusión social que es la educación y el trabajo. Nosotros entendiendo ese documento, tomándolo con mucha responsabilidad, pensamos en la formación de los artistas, también, además de la inclusión de ellos en el universo universitario y luego en el campo profesional, que es muy importante, la posibilidad del trabajo. El trabajo entonces nos obligó a la idea de pensar en el perfil profesional de los graduados, nos obligó a armar nuevas carreras que de alguna manera les ofrecieran la garantía del trabajo profesional vinculado al arte, que no fuera solamente la producción que todos los artistas hacemos sin ganar un peso, salvo que se venda un cuadro o una escultura. En ese sentido, creamos algunas carreras, la de curaduría, una licenciatura en curaduría, la de artes de la escritura, que tiene un perfil completamente diferente, no sé si la vieron, pero completamente diferente a lo que es la carrera de letras aquí, porque nosotros, otra cosa, también la de curaduría es distinta a la de la Utrev, nosotros miramos que las ofertas que ofrecemos no compitan con el perfil, sobre todo, pero tampoco con los niveles, si hay posgrado, armamos grado, a veces yo pienso que por ahí es mejor armar un posgrado, pero está en la Utrev o en la UNSAM, y nosotros tratamos de complementar en ese sentido el mapa territorial del sistema universitario. No pasa lo mismo con otras universidades, que ponen la misma carrera a dos cuadras, eso hay que saberlo. Son diferentes niveles de comprensión de lo que pasa en las artes, a mí me parece que no podemos competir entre nosotros, sobre todo en un contexto en el que el Estado se retira, otra vez. A nosotros nos toca ahora vivir la misma situación que en la Fundación. Y yo pensaba, qué lectura rara, ¿no?, la que tengo que hacer hoy. Nos creó Menem en el 96 como IUNA y todo lo contrario, se revierte la historia y por ley somos una universidad en el 2013, en octubre del 2013 y ahora otra vez nos toca volver al mismo contexto de déficit, de ajuste a una universidad que ya no es una universidad que tiene medios. Le faltan todavía 14 de los 18 edificios que tiene el propio. Le faltan 14. Los 14 alquilados hoy nos están desangrando, digamos. Casi no tenemos un peso para producir otra cosa que no sea pagar sueldos. Con lo cual, todo lo que es el patrimonio recuperado probablemente tengamos una sola forma de resolverlo que es trabajando en red con otras instituciones que podamos intercambiar y generar recursos inclusive, colecciones. Entonces los artistas en la Cárcoba empezaron a donar obras. A donar obras que forman parte ahora de una colección. Artistas como Portillos, artistas como Puente, bueno, en realidad su familia porque le hicimos un homenaje después de su fallecimiento. ahora Maffi que está haciendo una muestra y también va a donar obra. Recibimos a partir de la próxima muestra una obra de Julián Altave. Obras que de alguna manera incrementan fuertemente el patrimonio de la Cárcoba ya con arte contemporáneo y no con solamente calcos y arte digamos que tiene otro origen y también otro valor material, otro valor de mercado quiero decir, ¿no? En este caso. Así que empezamos a trabajar con otras formas de procurar recursos y las carreras también empezaron a aparecer en ese sentido. La carrera vamos a armar una licenciatura en videojuegos, vamos a armar posgrados también importantes para, desde nuestro punto de vista para que los docentes y los estudiantes formen parte de la producción de valor cultural en el mercado y sin embargo sigamos siendo los que formamos artistas, los que podemos todavía dar esa pelea entre que el artista produce arte y produce saber no solamente que el arte es producción de saber la producción de arte es producción de saber y que implica el pensamiento un pensamiento de otro orden y que espero siga sacudiendo de alguna manera no solamente al sistema universitario sino también al sistema político no eso. Aplausos para la producción de arte